Hola a todos, bienvenido a Cocinar con Mimin 9. Gracias por ver mi canal. Hoy voy a enseñarles cómo preparar el onigiri al estilo japonés. Esos son los ingredientes que vamos a usar a poner dentro de arroz. Al principio necesitamos vapor de arroz. La proporción del arroz con el agua es uno a uno. Así sale el arroz perfectamente. Siguiente voy a enseñarles cómo preparar esos cinco rellenos. El primero es atún con mayonesa. Solo abrimos una lata de atún, sacamos el aceite dentro y mezclamos con un poco de mayonesa. El segundo tipo de relleno es copos de bonito con salsa de soya. Este copos de bonito es muy común aquí en Japón. Se usa para muchos platos o sopas. Si le interesa, pongo el link por Amazon en la caja de descripción. El siguiente es agasalado, shiokunbu, cual apareció en mis videos anteriores también. El siguiente sirviera con miel es agrichurce y también bueno para abrir el apetito. Al final es mentaco, mi favorito, huevas de bakalao. Creo que no es muy común en Latinoamérica. Pero si te gustan huevas de salmón, también puedes probarlo. Y esos son los cinco rellenos del onigiri hoy. Y ahorita vamos a empezar a hacer este onigiri. El proceso con detalle no voy a enseñar hoy porque ya enseñé en los videos de anterior. Si les gustan aprender cómo hacerlo, también puedes checar mis videos. Y solo quiero enseñarles la combinación que puedes poner dentro de un onigiri con atún, con huevas de bakalao o con ciruelas, con miel. La combinación todo depende a sabor preparador de uno. El onigiri es una comida tradicional desde Japón. Es muy común en la vida de los japoneses. Las mamás preparan ventos para sus niños y siempre llevan onigiris. Los trabajadores siempre compran onigiris desde las tiendas de conveniencias. Los onigiris son muy sanos y ligeros. No llevan tantos aceites o grasas malas. Es una opción perfecta cuando no tienes tanto hambre pero si necesitas comer algo. El onigiri lleva varias formas. El de triángulo es el más común y más conocido. Y la historia de onigiri se puede regresar hasta el principio del siglo 15. ¿Cuál es el período Senkoku? Bueno, el vídeo de hoy ya está aquí. Si te gusta por favor a compartir mis videos y suscribir mi canal. Espero verles la próxima vez. Bye bye!